Pancho Huevadas Pancho Huevadas Hola hola chiquillos, soy Pancho el Huevadas Y hoy día chiquillos Estoy yo aquí con mis bendiciones Ahí está mi gordito, mi chiquitita Mi esposa acaba de ir a May A comprarle los disfraces A nuestros gordos para Halloween Así que ahí vamos a estar mostrándoles Un poquito de nuestras vidas Y aquí estamos chiquillos Yo estoy, le estaba dando leche a mi gordita hermosa Le estaba sacando los chanchitos ahora Mi esposa me acaba de confirmar que ya llegó a May Le dije que se vaya con cuidado en la camioneta Y le pedí por favor, le dije mi amor Si puede grabarte un poquito Y mi señora me dijo ya voy a tratar un poquitito Porque puta, igual allá es un poquito cuático chiquillos Ustedes saben bueno, o sea Sacáis el teléfono bueno y que hay sin mano Así que le dije por favor Aunque sea un poquitito lo que he comprito Así que le fue a comprar los disfraces Porque ya se viene jalo con chiquillos Ya falta muy poquito Y mi hijo chiquitito está ansioso De pedir dulces El año pasado pidió dulces Pero muy tímido, muy tímido Porque como era niño pandemia Le tenía miedo a la gente Entonces Ha trabajado más confianza de a poco Entonces este año Yo le dije a mi esposa Que nos vamos a disfrazar Yo me voy a disfrazar de pirata Mi esposa también de pirata Y mi hija se quiere disfrazar de ángel Mi gordo chico de Iron Man Y estamos viendo a esta gorda chica Si le encontramos un trajecito de abeja Pero ahí les voy a mostrar Cuando mi esposa los compre Y los veamos Muy chiquillos Mi gordita hermosa Se había hecho popó Así que ahí la mudé A mi gatita hermosa Y como se llama esto Estamos viendo Hotel Transilvania Con mi gordo hermoso Ahí después voy a dar vuelta a la cámara Y se las voy a mostrar Hotel Transilvania Con mi gordito Está echadito ahí en mi En mis piernas Mi gordito hermoso Y acá está mi gordita Al ladito mío Esperando a mamá Esperando a mamá Y mi esposa Me dice que está La pura cagada chiquillos En me Que le cuesta grabar Que tiene miedo Porque hay mucha gente Me imagino Me imagino Porque Está en plena quincena Plena plena quincena Entonces está Todo pagado Debe estar la cagada Y la gente Con estas cosas Se vuelve loco chiquillos O sea Imagínate que está Halloween Y ya Hay weas de Navidad O sea No esperan ni que se acabe Halloween Y ya está la Navidad Encima El viejo Pegando las calabazas Volviéndose loco Así que Nada pues chiquillos Y si se pregunta Mi gordita hermosa Mi Martina Anda con el papá El boli la vino A buscar El viernes Y llega mañana Ya mi chanchita hermosa Así que yo estoy Con las dos Vienes en el chico Ahí está Mi guatón chico Jugando Yo ordeno Y el desordena Aquí está Saluda Se está comiendo El chupete Así que Eso pues chiquillos Aquí yo estoy disfrutando Con mis gordos hermosos Mi chanchita Está descansando Me encanta esto A mí me encanta esto Cuando descansa así Y chiquillos Veamos Cómo está mi esposa En Maine Vamos a echarle El ojito Cómo le va Y cómo Ella me dice Que debe estar la cagada Así que Vamos a ver Cómo está mi esposa Dos mil años más tarde Hola chiquillos Cómo están Estoy toda colorada Vamos a Ay me quiere pegar Vamos a A copiar los tajos De Halloween Para los chiquillos Estoy aquí en mail Así que Voy a agregar un poquito Nomás Y 10 Aproveché de venir Me saqué harta leche Le dejé a la gordi Y al fin al cabo Al fin al cabo La Al fin al cabo La gordi Con lechita Queda súper Queda súper súper Ay tengo un pelo parado Más feo Ay me lo voy a sacar No me lo voy a correr Estoy toda blanca Toda toda blanca Porque no me quiero quemar Y les cuento que Al final Amaro Quiere disfrazarse De Iron Man Así que aquí voy por Iron Man La hija mayor De Ángel Y la agata De lo que pillo bonito Así que ahí voy a tratar De mostrarla Bueno aquí Me lo pelu A grabar Pero Si subo este video Es porque no me robaron El teléfono Y eso Chau chau No hay los conjuntos Cuatro lucas Harto disfraz Era de pirata Vala gorda Pero con el Pancho No me distrazo de pirata Yo lo tengo hace rato El Pancho lo va improvisar Porque tiene el gorro Espero que se vea bien Porque de repente Están como logro La La grabación No hay que ir por la decoración No quiero comprar Decoración Entre dos plazas Le queda Creo que Mira Cubre cama Bueno No dura Nada los cubre cama En mi casa Porque la madre Llega y come En todos lados Mira acá Voy a llamar El Pancho Igual para decirle Porque quizás Quiera el Míralo Los relojas Dos lucas El pack De los vasos Dos lucas Pero si Él va a querer Decoración Pero a mí me va a bajar Los delantales Dos calzas Por cinco lucas Ahí está Al final Compramos el de mini Con tutu Hermoso Diez lucitas Falta 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 Un canasto No sé si comprar La orejita Porque La gorda No las va a ocupar Más de lo que Le va a molestar Yo soy turista Yo no he dicho nada Así que Aquí voy a ver No tiene ni pelo Para ponerle Un coso Así Un moño Loco Mi guatona Chiquitita Y Me doy el dedito Chiquillo Ya voy a seguir cachurriendo Y voy a guardar el teléfono Ahora Así que ahí voy a ver Que la encuentro Porque no No había ninguno Que me convenciera De Totalidad Compraría uno Como de mini Pero no estoy muy segura Había uno que estaba A 10 lucas Pero como La bolera Como con un tutu Y yo quiero Con la orejita Hola ¿Cuánto sale este? 5 mil milones Está Talla estándar Sí Es grandecito Este Aquí pongo una guaguita Entonces no me sirve Muchas gracias Está preciosa La mini rosa Estoy cansada Chiquillo De buscar Buscar Y no encontré Ni una cuestión Y me tarda Como así Pero de mil Cuatro precioso Se cayó El otro año Podríamos Así Una mascarita Hola ¿Cuánto sale Capitán América? 18 Agua, bebida, Coca-Cola ¿Tiene músculo? Disculpa Sí Sí 18 Sí, yo creo Talla 4 ¿Puedo ver la talla 4? A ver, bebida A ver Porque ese es como talla 4, ¿no? Sí Es como Ahí tanto es lindo Allí está el Iron Man Este fue El Iron Man Capitán América Ya nos cambió Una Capitán América Así que ese Vamos a llevar Vale, 20 luquitas Más aceitoso Pero Luquita y media Salchipapa También una buena Comprando Que quería más bien esa Que le echaron Mucha salsa Oh, la buena exquisita Estoy comiendo en la calle Este es el basura Yo soy como una caja Con basura Así que aquí estamos Haciendo un pequeño break Y nos vamos para la casita Chiquillos, mira Ahí está May Ustedes sabían Que ese es un baño Nunca en mi vida Todo el embarazo De la madre Cuando veníamos Pasábamos al mall A ver Y la sufría calita Y aquí Es un baño Y la señora Le pregunté Pero lleva años No sé si me dijo 10 o 15 años La señora ¿Sabes qué le pregunté? Bueno, yo no tenía idea Me dijo que no Porque las personas Que se ponen con esos toldos La tapan Y vale 300 pesos Y es súper barato Y es súper limpio Estamos con las cositas De madera Para llevarle algo Al amarito Voy a cotizar Bueno, porque es de madera Está buenísimo De animales Para los zapatos La herramienta Dos orejas 8300 1500 500 Chucha Espera que se me cayó La otra Muchas gracias Compramos A 6 lucas En la docena De calzones 25 lucas O 27 500 Voy a entrar a mirar No sé hasta dónde Llegué Pero estaba mostrando eso A 250 Chucha Tiene que ser de 4 Me dijeron Esto es gigante Son gigantes 1500 Están más caros Que acá están las monas 4 o 4 minutos 3 por mayor Oye, ¿sabes qué? Y yo estoy Lo bonito de las flores Estas flores son maravillosas Adelante Adelante 1400 Sí, yo creo que aquí Hay que venir con Como con una amiga 950 1100 Están lindas Como para comprar 4 cosas Por ejemplo Hay guay Que no vaya a comprar Tantas 1800 Oye, está hermoso Este Mira 650 Tengo muchas cosas De navidad Pero igual Quiero comprar más Pues No tengo pesebre Así 4,500 ¿Cuánto? Julletes Están como caros Los juguetes Sí 300 2,500 A loca 9,650 Tan hermoso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ando como Si me escuchan Así como Mi nariz Estoy como Me da Refrey Dos lucas Eso La Martina Tuvo de eso Y fue la única Que lo tuvo Porque se daban Unos tortazos Las cabezas Horribles Una pistola De policía Con la cartuchera En quinier Falta este pasillo Pues si le llaman Puey a la chica La Martina Siempre se ríe Porque le compro A esos monos A la mano Y me dice Que son de perro Que son para los perros Los lucros Compra el niño ¿Cuál es el problema? Que granito 600 Pobreito A ver ¿Acanza Rosa? Sí Gracias De nada Estos hielos Me encantan 2004 2004 Pero la otra vez Compré de mini Me gustan Me da miedo Que sean como De mala calidad Y se rompan Un hueón Porque por lo menos Los otros son Disney Deberían ser mejores Deberían 1500 1500 Como cenicera 300 800 Esos tiran tanto el peso De chiquillo Llevo a estos que son precios únicos Son para guardar como los Tapar los vinos Llevo uno para mí Otro para mi papi Que siempre que viene Se toman un vinito Con mi Con mi esposo Así que Eso Mira que bonito eso Voy a darle un toque a la casa Mosaico Por mayor vale 1350 Buenas de escalita Dicen Uy Están hermosísimos Me encantaron Me encantaron 8 lucas La sillita No entiendo ni hueá yo Ni hueá Ya Me voy Al final Compré 1500 Más A vueltas que me di 3 lucas Lo he echado Igual es muy barata Chiquillo Pero hay que hacer la fila Para cancelar Que llevo tan poca cuestión 5500 Hoy la garpa No logro ver cuántos Tengo Tan mala vista 14 lucas 15 lucas Este es el mejor Miren ese traje Como de todo Ahí voy Ahí voy con el carro Malo que Bichinié Y compré Poquitas cosas Al final Las cositas de vino Estaban a 300 pesos Estaban buenísimas A 300 pesos Había toda navidad Ah me gusta Me gusta Me gusta Estaban cayendo Las hueas de los árboles Así que Ya estamos 1100 1100 Así que Ya nos vamos Para la casa Ya Cansadita Voy a salir por acá Para tomar vacuña En Guerrero Y subir Porque ahí me estacioné En serio Mano A dos lucas Mano La Marti Me había encargado Unos Unos lentes Pero no los pude encontrar Son como retro Ella Con todo su estilo Chiquillo Cansadita Ya me voy a ver los pies Así que amo Haber venido en auto Porque así me subo Y me voy No más Chao Listo era Porque si me voy Voy a tener que ir A tomar el colectivo Ya los voy a dejar Porque una cosita Ya chiquillos Nos vamos Lo hemos logrado Compré Ay me voy a grabar yo Mejor que ando grabando La calle Ya Ahora si Ya chiquillos Nos vamos Para la casa Me compré La botella Esa como De De donde vendían En chain Aquí en Santiago Igual la vendían Pero 17 lucas En falabella 18 La compré En 6 lucas Para tomar Harta agüita Así que voy Súper súper contenta Porque creo que quería Esa Mordillita Ahora voy Camino A buscar El vehículo Ponemos GPS Nos vamos Para la casita A descansarnos Lógico Con tanta bendy Imposible Estoy como Media perdida Media perdida Señores Media perdida Pero según GPS Parece que es la otra Así que eso Los dejo Chau chau Hoy chiquillos Tengo ese grano ahí Les cuento Había puesto La dirección De la casa Y me salía 13 horas Y dije ¿Qué? Ahí se me nota El bloqueador Y la había puesto Caminando Así que Estoy como En 40 minutos Más en la casita Eso Nos estamos viendo Vamos a hacer el jaul No me logro enfocar Bien Ahí voy con el carrito Ya no me sigo despidiendo Sácate chico Y te manda Que hace una foto Ah Mi bebé hermoso ¿Y tu hermana? ¿Está haciendo tuto? ¿Quién se va a disfrazar? Chiquillos Este gordo Se va a disfrazar De Iron Man ¿Pero qué pasó? Cambió de opinión El hombre Y se va a disfrazar De Capitán América ¿Quién se va a disfrazar De Capitán América? Que levante la mano Que levante la mano Que se va a disfrazar Mamá No Tu hermana se va a disfrazar De Capitán América Que levante la mano Papá No Yo de pirata Que levante la mano Si no el traje El traje es mío Mamá La mamá se va a disfrazar De Capitán América ¿Y tú? Papá ¿También tú? Papá 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 y llegó mi esposa chiquillo cada vez que lo peor está quedando ahí llegó que se ve mal, que se ve la mala cámara ay mi chanchi ahí llegó ¿quién mi amor? no, eso hay que botarlo ¿cómo te fue? no, 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 porque lo vamos a reciclar ¿cómo te fue May? bien, tengo cansadito se ve pésimo, pésimo, pésimo la cámara chiquillo horrible el sol que... ¿qué mi amor? ay, pero está todo lejos espérese, espérese miren mi chanchita hermosa ay, a mano lejos, espérate miren ¿qué estás haciendo papi? hijo, esto te va, aquí te va ay, vomitaste lejos, a ver, vea ya, a mano, usted me ayuda y llegó mi esposa chiquillo llegó de May vamos a ver qué es lo que compró y qué traje fue... qué discar le compró a los chiquillos ahí está mi chanchito saluda mami hola a todos síganme suscríbanse dale like a ver a ver qué pasó que estás desesperado es de policía wow una pistola papi mira, esto se le ponen como para el pantalón mira, este se le ponen porque se le ponen así, mira ya, yo te lo voy a colgar en el pantalón ya a ver la pistola muéstramela hacemos de las cosas siempre tenemos cositas estaba muy la cagada en May estaba llenísimo de hecho estaba súper asustada en grabar ya, mira alcanzaste a grabar algo, pinchaste algo sí, grabé, grabé ya, lo que pasa es que ya chiquillos aquí vamos a hacer el jaúr de lo que compró mi señora en May los libros toma, mira los libros 7.50 cada libro 7.50 cada libro de los animales, toma hijo a ver hijo, muéstramelo wow con este alargador que no hacía falta uno ah, como estaban 3 lucas, son 5 metros igual estaba dato porque aquí en la fecha está como a 5 o 6 lucas ese alargador chiquillos, disculpen el desorden está cuidando las bendiciones mira ojojojojo y esta esta es la que muestran pues la Emma Emiliana la de Shane la de Shane chin 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 chan mira que linda se desarmó jajajaja estaba por el talo, me aseguro mira buena hasta me la armó que buena me muestran 6 lucas que linda y en palaveras estaba 18 16 ¿cuánto valía? 20 20 pero van 6 lucas había lugares que estaba a las 7 que bella ya ahora borra ponle chiquito mira este que lindo este costó si no me equivoco 2002 2002 mira mira que bello papi si estos no son para manos si estos son ludos a ver tienen todos los accesorios uuuh para que juguemos nosotros ya ya buena a luca no esos son de nosotros ese es tuyo ese es tuyo te lo abro ponle chiquitito si mira que lindo mira tiene el cocodrilo abajo para que sepa que va a ir este es mio es tuyo ya alias tu mira mi hijo tu le preguntais como se llama y el se llama tu porque le explico yo si explica porque dice familia mamá papá hermana bebe angelito que tenemos en el cielo nosotros y nosotros le decíamos tu entonces una niña le preguntó una vez nos dimos cuenta que decía tu porque una niña le preguntó en la plaza como te llamas y el le dijo tu era semejo que cuando nosotros le decíamos tu hermana el papá la mamá tu era semejo que se llamaba tu ya y ahora es amaro alias tu compre estos son para las tapas para el vino cuando tu abres un vino le pones esta tapa y no se echa verde de verdad si porque tiene algo de aire hay que probarlo hay que probarlo no estaba a 500 pesos y cuando los pasé estaban a 300 mira con una de nosotros que tengo con mi papá porque ustedes están más vinitos si ay se me desalmó y mira que es de buena calidad se desalmó al instante chiquillo este es de nosotros este es de nosotros ay cosita más linda le vamos a comprar una orejita una encintada oye no si comprarle como uno de esos que tiene ya si porque lo otro es muy invasivo porque su cabecita es muy chiquita si si es muy chiquitita muy chiquitita ya vamos a guardar todas las bolsas aquí me decían que eres bolsas por supuesto por supuesto deme bolsas mamá hombre calzones no lo voy a mostrar tanto calzones ya 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 y a la marchi esto es esta mira mi hija se quería vestir de ángel estas alas esas alitas ya la uriola ya tutú el tutú y el body y el body y el body por cuánto 13 lucas 13 lucas el conjunto completo de ángel chiquillo y la adulta valía 15 pero había muy sexy muy todo muy lindo si sabéis que estaba pero para ir mira lucas ah lucas mira el tránsito y la mamá mira mira papi mira wow que son dinosaurios dinosaurios ya te costó 20 lucas ya ese es del capitán américa mi hijo cambió porque mi amor el pasa pasa el que día de ironman ayer estuvo todo el día de ironman quiero de ironman y hacía con las manos psh psh y tiene su polera de ironman y todos dijimos ya él la quiere y hoy día se puso hijo mira muéstrame la polera se puso la polera de capitán américa entonces cambió ah y antes de eso quería de hombre lobo y quería de hombre lobo también y de fantasma entonces este hombre cambió mucho ya tenía eso ya jajaja como las botas ya buena porque solamente para los ojos mira mira los ojos quedan adentro buenísima no le gusta estar tapado el hijo pantalón el pantalón ya si está bien bien y la parte de arriba mira se viene con músculo que bella no me encantó me encantó mira si no es el amaro es el amaro espera me voy a parar un poquito a pescar a mi chan y seguimos chiquillos aquí mostramos el de el de capitán américa 20 lucas ese conjunto completo salió 20 lucas ah no el de la gorda el de la ágata salió 10 lucas el de la gorda salió ya el de la ágata salió 10 lucas el de la martina de de ángel salió 13 y el del amaro 20 20 entonces la compré a luca ay que está muy hoy está muy linda a luca a luca super grande como le compré la martina se me olvidó no es que la martina no creo que queda yo creo que la martina va acompañada a su hermano la cartera yo creo si oye y compré estas están dos por luca dos por luca las mascarillas porque yo intento decir mascarilla porque no teníamos pero si nosotros si queremos andar con mascarilla que va a comprar acá ay mira lo que le compré yo le compro mucho la madre mucho mira oh es que está bella la toalla de post patrón hijo si a ti te a ti te encanta para un patrón también a cuatro luca a cuatro luca la toalla lo que pasa es que yo compro siempre de estas toallas porque porque me gusta que cuando están mojando o bañando cuando salgan se pongan con la capucha no y chiquillos después que pasa después del verano todas esas cagas suben así que le compramos una por Eibol de Spiderman hace 500 hay que aprovechar ahora porque después cuando llega el verano te pegan el palo ay mira que me encontré una marva mira se encontré una marva mi señora ay con esto y eso que es estos son eh tupper que se pueden meter al microondas mira esos los tiene mi compañero de trabajo el Deni ya eran cuatro por luca mira buenas son súper buenos compré dos luca si son súper buenos mi compañero de trabajo tiene que el compra comida china y donde la compra el gallo da de esos tupper sale que no tengo nada más no me queda nada más y compré algo más y eso sería chiquillos a ver ay le compré esas dos sombras a la hija por luca dos sombras de ojos por luca ah ve si hay que la certificada y no se que huella más le creía así que chiquillos eso sería el jaúr de May ahí voy a mostrarles el videíto de mi esposa que linda esa botella bueno la cagó la cagó la cagó jajaja es que me da tanta sed porque estoy en lactancia y las que están en las que han estado en lactancia saben la sed que da así que la encontré maravillosa seis luquitas están a siete le encontré un gallo que la vendía a seis está muy buena te tomas esta esta ensalía al día mira como le suena la mira mira a ver dispara 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 ahí ahí ya y terminamos el videíto de hoy día chiquillos ya estamos todos 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 en la camita mi esposa ahí con mi chanchita y mi gordo está ahí al lado ya estamos a punto a punto de que los gordos se duerman y tener un poquito de tiempo para mí y mi esposa velo 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 unos videíto weón vamos a ver mira siempre la rutina cual vemos vemos a la emma las vemos a todos en la noche después vemos a la cristi después vemos a la que o vemos a la que a la emma a la cristi al michao al claudio michao al cesarito a la ali jajaja puta y así estamos hasta como a las cinco de la mañana porque la la yegua de ahí atrás la chiquitita ayer se durmió a las seis de la mañana un encanto horrible y me desperté a las siete y media chiquillos para irme a trabajar yo estaba súper feliz así que chiquillos les mando un beso y recuerden suscríbete dale like comenta dale me gusta mi esposa dice comparte y no sé si se puede toca la campanita para que youtube avise que Pancho el huevada subió video y seas el primero en comentar así que chiquillos les mando un beso espero que les haya gustado el videíto y eso sería por hoy día les digo chao mortales y 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